Bien, queridos amigos, estamos aquí en Pinilla y justamente estamos acá con otro afectado por este extraño fenómeno que está ocurriendo aquí en Pinilla, Ocucaje, Ica. Muy bien, señor. ¿Cuál es su nombre, por favor? Jaime Vázquez Vera. Jaime Vázquez Vera. Don Jaime, cuéntenos qué es lo que sucedió acá en su corral. Bueno, esto ha sido el día miércoles, a las 7 y cuarto de la noche. ¿El miércoles pasado? Pasado. Ya. Ya va a tener ocho días. ¿A qué hora ha sido? 7 y cuarto de la noche. ¿Usted qué estaba haciendo? Yo estaba echado en mi cama, no, mirando televisión. Ya. Y agarré mi hija, salí, y yo, como mi otra hija había venido, ya, me escucho que dice, ve, ha salido a botar agua y dice que los carnetan una correteadera. Anda, papá, dispara. ¿Cuál es su carneto? ¿De aquí, el corral? Yo pensé de mi otra hija. ¿Chirley? Chirley, que ella había sido atacada el día, lunes para martes. Ya. O sea, el lunes para martes pasó eso. Pasó allá. Y el día miércoles fue que lo pasó acá. Fue acá. Entonces yo pensé que era allá. Yo despacio, entro, saco la escopeta, me he hecho los cartuchos. Y cuando venía por ahí, por donde estaba el tractor, veo que aquí hay polvadera, huele. ¿Ahora hay una polvareda? Huelta y vuelta en los carnívoros. Y como tengo esa linternita chiquita, agarré la prendí y me la puse en la boca y rastrigué la escopeta. ¿Desde dónde? Ahí, de ahí, de ahí. ¿Dónde está la señora de rojo? No, acá en el palo. Acá en el palo. ¿Y alumbró para acá? Ya, lo alumbró. Acá había una carnera muerta ya. ¿Una carnera muerta? Allá estaba la otra. Dos carreras muertos. Y no sé cómo giro para allá con la boca. Ya. Y está el carnero un poquito más para acá, para el centro. Ahí diviso. Lo vio el animal. El animal matando a otro carnero. ¿Cómo lo estaba matando? Del quí, del pescuezo. Del pescuezo lo había agarrado con su boca. Con su boca. Lo había agarrado del pescuezo. Del pescuezo. Y yo lo apuntaba. Y yo le apuntaba y le agarraba a ti. Nada. Nada. Usted tiene un rifle. No, que escopeta. Una escopeta. Tiene para dos... Dos cartuchos. Dos cartuchos. Usted me dice que es de esa altura donde está el palo. Allá estaba el animal. Yo calculo ahí, ¿hay unos siete metros? No hay. ¿Seis metros? ¿Qué está entre el palo y los seis metros? Unos cinco metros. Unos cinco metros. Unos cinco metros de distancia. Usted vio al animal que agarraba un carnero. Un carnero. Del cuello. Del cuello. ¿Ya? ¿Usted lo alumbró? Lo alumbró con la boca. Como tenía la lintera en la boca, lo alumbraba. Ya. ¿El animal estaba echado o parado? Echado. ¿En cuatro patas? Echado estaba. No, echado, digo, echado. Echado, echado. El animal que atacaba. Estaba echado, atacando al carnero. Ya. Y yo hice el intento de meterme para adentro y cuando lo veo que me pone una mirada, fija, y yo te dije, no, vaya, me tiene un culatazo, se rompe la madera y me defiende. Claro. Y ya, como en cierta mis hijas venían atrás, atrás, atrás. ¿Qué hijas? Las que están ahí presentes. ¿Cómo se llama ella? Raquel. Raquel, su hija Raquel. ¿Quién más? ¿Quién más vino? Su hija Nadia, mi señor. Su hija Nadia, su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Raquel. Raquel también. Venían y... No, no, de... Ellas también lo vieron. No, no, ellos no lo vieron, venían atrás. Ellas estaban atrás. No me dejaban venir, pero no me dejaban. Cuando yo me percato, no sé cómo, parpadeó la vista, el animal se ha encogido y pum, y ha asaltado. ¿Ha asaltado de dónde a dónde? De ahí, de ahí. ¿Vamos a ver la altura del balde rojo? No, más acá. Ya. ¿A más acá? Ya, mire, vamos a... Ahí. Ahí estaba el animal. Y usted estaba en el palo. En el palo. De ahí a cinco metros, nada más. Claro. Claro, cinco metros, nada más. Ya le comencé a apuntar y nada, no reventaba el cartucho. Ya. Y ahí, no sé cómo he parpadeado la vista. Sí. Se ha encogido y ya ha saltado para acá. O sea, de ahí, donde está el palo. De ahí donde está ese plástico, ha saltado y se ha venido para acá. ¿Aquí? Ya, yo me he dado la vuelta por allá y de ahí le he disparado a la de Dios. ¿Sale o no sale? Por la mitad ya ha salido el tiro. ¿Salió el tiro? ¿Y le impactó? Nada, no le he visto pegas de noche. Ah, ok. Y ahora el rastro, no hay nada. ¿No hay nada de rastro? No hay nada. Bueno, mira, que nosotros ya dejamos una pisada. No, si usted deja la pisada, ahí está la pisada. Ahí está la pisada. Ahí está la pisada. No hay nada. No hay nada, nada. Ahora, yo le digo una cosa, señor. De donde usted lanzó el palo, está la cuchara esa. Allá son más o menos... Tres, cuatro, uno, seis, siete metros. Usted dio un salto de siete metros por encima de este muro. Yo pensé que iba a pararse aquí para brincar, ¿no? No, pasó. ¿Pasó? Se pasó al muro. ¿Sólo con un animal? Solo, solo, solo. Ya el carner lo dejó, yo pensaba que lo había muerto, no. ¿Estaba vivo? Estaba vivo, lo dejé, ya dije, para debía curarlo. Ya. Y al otro día lo miré, estaban así asustados, comenzó a comer y cuando rumé, comenzó a salirle su pasto por la garganta. O sea, tiene un hueco de la garganta y el pasto salía por la garganta. Por la garganta. Le digo a mi mujer, voy a matarlo, me puse los guantes y lo descuarticé. Lo mató. Y tenía que le había malogrado la tráquea. Le había malogrado la tráquea. No, no fue el caso, que ya agarre y le eche para los carcados. ¿Había sangre? No, la sangre es lo único que está ya manchadita, así nomás. Ya, poca, casi nada de sangre. No, casi nada. Y las orejas, una carnera no tenía orejas. Ah, también no tenía orejas. Como el de allá. Como el de allá de su hija Chirley. No, no tiene. Tampoco. Acá en el hocico le había traspasado las muelas. Ah, sí. Y atrás ya estaban abiertos, todito lo habían abierto como para jalarle las vísceras. ¿Lo había abierto? Ya lo había abierto, ya. Para jalarle las vísceras. Estaban preñadas. Estaban preñadas. Lo primero que salió fue las crías. Las crías. Las crías. Se comió los fetos. Nada, nada. Ahí lo dejó. Lo dejó botados. Que si yo no vengo, traigo los matos. Atacó a unas ovejas preñadas. Preñadas. Y la mató y la dejó abiertas y luego estaban los animalitos ahí, los fetos ahí. Ya lo agarramos en la misma noche, lo saqué. Ah, no está la huella que los he quemado. Ya. Ahora, usted es una de las pocas personas, señor, que ha logrado ver al animal, digamos, ¿no? Yo quisiera, por favor, que haga un esfuerzo de memoria y me describa cómo era este animal. Mira, el animal en sí, así, tiene casi un aparecido como un oso. Como si fuera un oso. Como si fuera un oso. El tamaño, la estatura. El tamaño, la estatura es como unos 80 centímetros. Ah, 80 centímetros, porque allá es un poquito más, parecía un metro veinte, metro cincuenta. No, no, no. Ah, es pequeño. No, no está muy pequeño. 80 centímetros. Sí, sí, es grueso. Es grueso. Es grueso. No está mucha humedadera, pero acá más allá es un 80. Pero así. Y entonces, ¿qué pasa? Así como las mujeres no se compran un abrigo. Sí, un abrigo de pieles. De pieles, se apeluchadas. Así tienen su vestimenta. Ah, sí. Ahora no se sabe, en mi pregunta, no. ¿Y por qué no salió el tiro? Usted dice que le disparó. ¿Cuántos tiros le disparó? Le he botado como más de seis cartuchos. ¿Séis cartuchos? Y nada. Y nada. ¿Los cartuchos no serían pasados? No, sí los he comprado. Ya. Y después los he recogido y en la noche... Estaban disparando y funcionaban. ¿No fue de que de repente la falta de uso, el rifle se trabó? No, no se traba. Ah, porque en la noche después lo usó y funcionó normal. Claro, pero toda la noche los usó. Usted me está diciendo de que cuando trató de apuntar, porque de ahí a una distancia de cinco metros le daba. Claro. Quiso dispararle y no salía. No, no salía. Eso es lo que a mí me preguntan. Me preguntan y me incomoda apenas. ¿Qué es eso? ¿Por qué no sale? Claro, un animal, un conejo, un oso, una jirafa, cualquier cosa lo dispara y... Sale un puma, sale un tigre, un perro, o sea, lo matas. Ya, ahora, ¿cómo era la cara del animal? ¿Es como la cara de un oso? Ah, ya ha aparecido, sí. ¿Tenía hocico? Sí. ¿Cortito o alargado? No tan muy largo, ni tan muy corto. Ya, los ojos, ¿cómo eran? Los ojos, sí, son así con la luz, se le ve, le he visto más o menos, así como parece que unas pelotas y ya se... Unas pelotas y ya se... O sea, ojos saltantes, salientes. Grandes. ¿Le brillaban los ojos? No, no. ¿No le brillaban los ojos? No. Los saltantes. ¿Y cómo eran sus muelas, sus mandíbulas? No, 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 ya eso no le vio. Yo le vi que lo tenía agarrado nomás el animal. ¿El animal estaba parado, se podía parar o todo el tiempo fue de cuatro patas? No, estaba echado, no te digo, apretando el carnet y cuando salta se encoge como un resorte y sale. Se encoge y saltó. Yo le quiero decir acá las hipótesis. Usted me dice si lo que... Usted ha sido una de las pocas personas que ha visto al animal, eso es muy importante. Sí, aquí la gente dice que es puma, que es... Yo le voy a preguntar, ¿es un puma? No. Usted lo vio, no era un puma. ¿Son perros rabiosos, por ejemplo? No, no, nada, no. ¿Es zorro? Nada. Es como... Nunca ha atacado antes tampoco, aparte, bueno, el tema del puma hace 15 años, pero aparte nunca le atacó algo así acá. No, nunca, primera vez. Primera vez. Primera vez. Ahora, usted señor, ¿qué piensa? ¿Qué cosa puede ser? Usted lo ha visto al animal. Sí, para mí parece que fuera compactado con el diablo esa vaina. ¿Compactado con el diablo? Sí, porque eso no. No, o sea, es de un animal, se echa, lo dispara, lo matas. Pero es que no te salga el tiro. Usted que se enfrente, usted con su revuelve ahí y dale. Pero tampoco le ataca. No, claro, no. En ese momento no me atacó porque estaba entretenido con el animal. No hubiera. Ponte que te encuentre caminando por la calle. ¿Usted cree que un ser humano podría defenderse de eso? No, no te defienden ni de atrás. De mirarlo nomás te puedes impresionar, te puedes morir. ¿Por qué de mirarlo uno te puede impresionar? ¿Por qué? Oye, porque hasta que yo lo hubiera filmado para que lo hubieran, ¿no? ¿Tan feo era? ¿Qué mirada te pone? ¿Qué mirada tenía? Te pone una mirada que te clava, pero directo a los ojos, como que ya no lo quieres ver. ¿A qué animal te parece? ¿Un oso no mira así? No mira. ¿Como una serpiente que mira fijamente a un ratón? No, 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 no lo puedo describir. Es un animal que no hay en los libros, digamos. No hay en los libros. Ni los zoológicos. Claro, porque un animal te centra, te mira, te mide la presa. Pero no, este te mira nomás. Como diciéndome qué pasa, ¿no? Pero tú no sabes qué es. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Muy bien, señor. Estamos aquí. Bueno, estamos aquí en... Estamos aquí. Estamos aquí en Pinilla con don Jaime Vásquez, que ha sido una de las pocas personas que ha visto al animal. Y es muy importante lo que él dice. Este animal no está en los libros, no está en los zoológicos. ¿Qué es? ¿No, don Jaime? O sea, que salta. Miren, la distancia que es alta y no te deja huella. Eso. Eso es lo que... La falta de sangre. Y la forma vista del animal. La forma vista. Y la forma como los chapa, como los abre por el costadito, por el trasero. Claro. Muy bien, muy bien, señor. Vamos a seguir acá. Vamos a ver. Cortamos acá. Corta ahí, por favor. Le vamos a cortar también. Cártaro. Cártaro. Cártaro.